Captan a Doña Cuquita y Alejandro Fernández festejando el primer año de Cayetana. Alejandro Fernández se encuentra muy feliz en su nueva faceta como abuelo, pues fue captado celebrando muy feliz el primer año de su primera nieta Cayetana. El potrillo, como es conocido, se encuentra muy enfocado en su gira hecho en México. Sin embargo, pudo darse un pequeño respiro para celebrar como se debe a la más pequeña de la familia Fernández. La pequeña Cayetana es hija de Camila Fernández, la cual es hija de Alejandro Fernández. La nena nació el 14 de marzo de 2021, siendo una gran alegría para esta familia tan talentosa. Doña María Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, también se unió al festejo, demostrando que a pesar del terrible dolor que experimentó por la muerte de Vicente Fernández, sigue siendo muy dulce y cariñosa con sus bisnietos, nietos e hijos. La familia Fernández no escatimó en consentir a la pequeña, por lo que el festejo estuvo lleno de detalles y sorpresas que sorprendieron a la familia y a los invitados, como un bonito pastel en forma de corcel spirit. Además de que en todo momento, Alejandro Fernández se mostró como un orgulloso abuelo, llevando a Cayetana en sus brazos. Para más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx